el otro día me cae muriendo venía manejando con el celular me pasaron me mandan un mensaje que vamos a comer a la noche no sé vídeo te parece cuarto celular atiendo la calle me piso un camión por suerte hay algo después de la muerte no entonces me alegré es difícil de tocar vamos a poco tema que no hay otro lugar no hay un cielo no hay un otro lugar nuevo que te vas apareces en otro planeta no es todo acá toca en la tierra y las almas no se pueden traspasar entre sí entonces tenemos el conteo desde primer chabón que se murió hasta ahora está un poco apretado te digo es decir la verdad está un poco apretado está muy complicado yo cuando salí y me choqué contra un colombiano que tenía arriba que se había muerto la semana pasada el colombiano me empieza a aplicar me dice que no me sale no me sale bien el acento pero yo creo que él es lo sacó igual pasa que no pasa que no no hay un cielo es acá y estamos todo acá apretado y entré en shock entré en shock cuando me calme me calme viste relaje un cacho viste empecé a conocer a mis vecinos a la derecha tenía tenía un bebé y a la izquierda tengo a un señor entonces les digo y bueno y qué se hace acá y acá hablamos jugamos al veo veo ya cuando pasó un mes mes después viste ya el colombiano me me hartó me hartó porque se queja de todo porque tiene problemas con el de arriba y me lo vive diciendo a mí el viejo bien pero a veces se pone a hablar divaga no 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 coordina y el bebé nada dije en un momento le digo chico y esto hasta cuando es adivina y en una locura arrancó a cavar para arriba no permiso que se yo me empecé para arriba entonces empecé a pasar gente de 1800 1700 y llegó hasta arriba de todo y me cruzó con el primer hombre estuvo ahí estaba hecho claro tenía toda la sillita él tenía todo su casa hecha porque como se puede mover va y se la pasan bailando se juegan a la escondida de re divertido estuve un montón con ellos estuve me enseñaron en realidad medio que no saben hablar español tuve y un par de años para aprender el idioma de ellos de como como más que nada vocales la a y la e y entonces estuve con ellos arriba pero me empecé a sentir más empecé a sentir mal por el colombiano el viejo pero no porque no pero viejo y combián viste son los que los que me apadrinaron y dije esto quiero buscar igual lo fui a buscar los agarro lo llevo para arriba y se me colaron tuve unos colados que se me ponen en la cola para arriba empecé y eran el conteo que hicimos 4 millones se nos pasaron para arriba los cavernícolas se me se me re enojaron entonces empezaron a buscar para no para matarme porque viste que no eso no se maneja pero medio que te ponen te pisan entre dos gordos y no puede hacer nada y dije nada la eternidad siempre dos gordos entre dos y bueno tuve que escapar para abajo y estoy con el bebé que se le va a hacer